Hola, en este video voy a demostrar como atar la Ostrich Bugger, que en castellano significa es una variante de la Woolly Bugger, pero atada principalmente con un cuerpo de avestruz. Estas Woolly Bugger son buenas atarlas en tamaños pequeños, esta va a ser la que voy a mostrar en este video y tiene unos materiales ligeramente distintos a los que se usan tradicionalmente en esta mosca. Así que vamos a partir colocando un asuelo en nuestra prensa. En esta ocasión voy a estar atando esta mosca en un anzuelo de tipo jig, que significa que tiene la parte anterior angulada donde va el beardhead y usando un beardhead con una ranura especial, hace que este anzuelo se pesque de forma invertida, ayudando a que no se enganche tanto con el fondo y palos, etc. El primer paso va a ser tomar un par de vueltas de alambre de plomo, solamente unas dos o tres, que van a ser insertadas en la ranura del beardhead, en este caso de color dorado y esto va a permitir posicionar bien este beardhead ranurado y que no se mueva. Entonces el siguiente paso va a ser tomar un hilo de color oliva. El tamaño del anzuelo que estoy ocupando en este video es un anzuelo tipo jig de tamaño 12. También acostumbro atar bullybuggers tradicionales. Mi favorita es tamaño 10, color verde oliva claro. Así que vamos a partir el hilo y asegurarnos de que esté bien fijado nuestro beardhead en la zona anterior del anzuelo y una vez que tengamos un par de vueltas pueden colocarle una gota de pegamento de cianoacrilato para que se fije mejor. El primer paso va a ser fijar la cola de nuestra mosca. Voy a usar una tira de conejo, una tira de zonker, también llamado, y voy a tomar unas pocas fibras, unos pocos pelos de este zonker. Voy a hacer un poco de color, voy a usar un poco, voy a mojar un poco para manipularlas de forma más fácil, manipular este pelo. Y voy a tomar una tijera Y voy a cortar un mechón de pelo Y voy a Colocarla sobre la parte superior Del anzuelo Y la voy a dejar hacia atrás Y voy a llevar mi hilo Hacia la parte posterior Del anzuelo Asegurándome De que esté Bien fijada Este tipo de cola Con pelo de Sunker Obviamente va a ser Va a limitar el tamaño de la anzuela a utilizar Pero para este tamaño Tiene una cola Proporcionada al Cuerpo del anzuelo Siguiente paso Va a ser tomar Un poco de Pluma de avestruz Este está Teñido de color Verde oliva Y voy a tomar Aproximadamente Una Tres Cuatro fibras De este De esta pluma de avestruz Y La voy a fijar A nuestro Anzuelo Si no tienen Avestruz Podría ser un poco de Pluma de marabú Lo bueno de La avestruz Es que Es un poco más Resistente A que se corte Pueden colocar Un ribete de Alambre cobre También Para fortalecer El cuerpo Yo no lo voy a hacer En este video Y es opcional Entonces Voy a tomar Todas estas fibras De Avestruz Y las voy a enrollar Hacia adelante Formando El cuerpo De la mosca Y se va a empezar A cortar Así que Un poco más Entonces Vamos Un poco más adelante Entonces Vamos a llevar Las fibras Hasta La zona anterior Hasta El Bit head De color En este caso Dorado Pueden variar El color Dependiendo de La combinación De colores Que quieran Utilizar Entonces Después Pueden Tomar Un Cepillo De diente Y La cola Vuelva a tomar Su aspecto Original Entonces Acá Tenemos Casi lista Esta mosca Voy a hacer Un nudo final Para Hacer el último paso Voy a tomar Un hilo En este caso De color rojo Y Voy a Hacer Unas pequeñas Vuelta En la zona Anterior La cabeza De esta mosca Para darle Un Pequeño Toque De color Brillante Puede ser También Un color Como Naranjo Naranjo Para darle Un poquito De Coloración Brillante Detrás De la cabeza Así que Voy a Hacer Nuestro Nudo final Acá Cortar El hilo Y queda Terminada Nuestra Mosca Entonces Pueden Sustituir Con algunos Materiales Como por ejemplo Marabú Si no tuvieran Estos materiales A mano La tira De Zonker Y El avestruz Esta es la mosca Finalizada Cualquier Duda O comentario Háganla A través Del canal Y si no También puede ser A través De la página Web www.anzuelosyplumas.com Espero que les haya gustado La mosca Y hasta el próximo Video Chau